¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo base aquí en el canal de Rainbow Six Si lo que vais a ver es una tontería de vídeo, ¿vale? Pero, yo que sé, me gustó, me hizo ilusión Este concepto de lo que estáis viendo en pantalla, amigos, ¿sabías? Una skin que, por lo que parece, bueno, otros juegos como puede ser COD Pues bueno, han sacado una colaboración con Crash Bandicoot y, bueno, el típico juego este que conoce todo el mundo, ¿no? Y ayer Q2 en Twitter puso este concepto de skin que es, en este caso, el arma de Shens, su arma principal Con la skin de Crash Bandicoot, o sea, me parece una puta locura y la quería enseñar, la quería publicar en el canal en forma de vídeo Porque, de verdad, me parece una skin súper chula, tío, súper llamativa Y me molaría que este tipo de cosas pasasen más a menudo en R6, la verdad, este tipo de colaboraciones R6 es un juego que sí que es cierto que de vez en cuando tiene colaboraciones Que es últimamente, bueno, la última que tuvo fue con la WWE Pero sé que es cierto que, que yo que sé, o sea, deberían de haber más colaboraciones Más de vez en cuando, ¿no? Es a lo que me refiero O por lo menos que metan en el juego, que al final esto lo llevamos pidiendo muchos años Skins, conceptos de skins que hacen al final la comunidad Gente que de verdad le gusta el juego y hace este tipo de cosas que son una puta locura, ¿no? Dejadme aquí abajo qué os parece, amigos, a mí me parece una puta barbaridad O sea, ayer lo vi rápido y me metí en el juego para ver si era cierto Porque es que, de verdad, está guapísima de comprarla instantáneamente Pero no, esto es un concepto simplemente de una skin que, bueno, podría llegar a R6 Que no lo creo porque al final es una colaboración Pero está súper chula O sea, dejadme aquí abajo en los comentarios qué pensáis, qué opináis Dejar un fuerte me gusta Si, si os muevo la la verdad, suscribiros al canal que es completamente gratis Me podéis seguir en todas mis redes sociales, por cierto Y nada, como el vídeo ha quedado muy cortito y tal Os voy a subir ahora, os voy a dejar con una partida Que jugamos el otro día en directo bastante, bastante clean Así que, amigos, espero que os vuelva la partida Dejadme aquí abajo en los comentarios Y, bueno, vosotros también opináis que al final Hayan más skins, más colaboraciones al final En R6 de este rollo Y nada más, chavales, nos vemos en la próxima ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Cómo me gire el batera! A mi en color no me gusta A mi en color no me gusta A mi en color no me gusta Por ejemplo, tendría muy pequeños detalles A color, un tatuaje Entero a color, que va No me gusta, me gusta verlo O sea, me gusta como queda, a lo mejor en otras personas Y tal, pero para hacerme la mini De coña, yo blanco y negro Aguanta Tiempo, tiempo, tiempo Eso es Maravilloso Vale Aguanta, aguanta Eso es Vale Equipo enemigo eliminado por los Infoback Wow, me pica la oreja En la luna Tiempo, tiro Tiempo, tiro Esto es Tiempo, tiro Tiempo 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 ¿Está viniendo a mí? Un hombre que me gusta. Un hombre que me gusta. Un hombre que me gusta. Sí, bueno, a ver, te tiene que malar mucho. O sea, ser tatuador o cuidado, tú. No sé. Tío, ¿por qué me está tocando gente que es muy buena? O sea, ¿por qué? O sea, este puto Priefer, o sea, ¿por qué me están carleando tanto? No entiendo. O sea, yo estoy aquí hablando de mis movidas, tal, no sé qué. Y estoy ganando partidas, pero porque me están carleando. O sea, vamos a ver. ¿Son todos chetos o qué coche pasa? O sea, me cago en mis muertos, tío. ¿Esto desde cuándo pasa, tío? Mala. ¿Qué es lo que está detendo? ¿Qué es lo que viene de acá, bro? ¿Qué es lo que viene de acá? ¿Bec杂 del practicing de villagerse? ¿Cuál es mi gente, Pilar? Eh, Ivana Eh, debajo tuyo No sé cómo coño se dice eso ¿Y hay otro en... ¿A tu izquierda lo matas? No, me cago en Dios, tío La Ivana, ¿por qué se va? Ah, vale, porque la Zami no está ahí ¿Se han cargado el que está detrás de Pilar? ¿O qué coño ha hecho? No sé cómo dice debajo tuyo, tío Above you es arriba tuyo ¿Hoy lo has visto? Buena, buena, buena Isinju Buena Vilo, es verdad, tú, mi puta madre Un poco de tranquilidad, coño Y voy a poner... Vamos a poner esto aquí No, esta alarma es una puta mierda Quedan 10 segundos Alarma en proximidad, puesta Cinco segundos para la inserción Para mi amiguita Los portiles han encontrado una bomba Prepárense para luchar Vale Vale, ¿por qué te has puesto la escopeta esta? Bueno, porque quiero jugar un poco con ella Claro I'm back in visa ¿Qué? La viva funciona Barrera de entregada ¿Qué? 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 One is yellow search Allí Dios mío Está bombando ya Cabrón, ya Antes que yo, tío Bro, el tío Muchas gracias, Manu Cuando le han puesto la 1.5 a la Libby Que va, no le han puesto la mira 1.5 La MX4 en la vida, tío Eso es la escopeta Lo que tú has visto, tío Bueno, pues carrileado y seguimos, ¿no?